Hola, estas son algunas de las noticias más importantes a nivel nacional e internacional en el fútbol femenino. La selección femenina enfrentará este 21 de septiembre el primer juego del clasificatorio para la Copa Oro del próximo año. La escuadra nacional jugará contra Haití en República Dominicana a las 6 de la tarde hora de nuestro país. El cuerpo técnico interino comandado por Edgar Rodríguez y Patricia Aguilar ya cuentan con una nómina de convocadas entre locales y legionarias. Este lunes iniciaron los entrenamientos de cara al duelo con 19 de las 23 llamadas para estos encuentros. El martes se completará el grupo y viajarán el miércoles a República Dominicana. El lunes 21 de septiembre se realizará el segundo partido ante San Cristóbal y Nieves a las 7 de la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto. Las entradas para el encuentro ya están a la venta y tienen un valor de 3.000 colones en la plataforma Special Ticket, en declaraciones Emily Valenciano y Fabiola Villalobos. Dependientemente del rival sabemos que tenemos que hacer nuestro juego, que tenemos que ahorita preocuparnos por nosotras y bueno, esperamos esta semana analizar un poco más a Haití. Un nuevo inicio para todas nosotras y para todos y creo que al final los invitamos a que se unan, nos apoyen y qué mejor que este lunes a las 7 en el Morera, que como usted lo ha dicho, creo que se ha convertido como la casa de la celda femenina. El Campeonato Nacional tendrá una pausa ante los juegos de la selección por la eliminatoria de la Copa Oro. Los partidos del torneo de clausura volverán el primero de octubre. En la fecha 8 del campeonato, Zapriza registró su tercera derrota consecutiva ante Pérez Celedón, que por su parte logró su segunda victoria al hilo luego de que en la jornada anterior vencieran a las manudas. Sporting, por su parte, logró la victoria ante la Juelense en gol por cero, que sumó su segunda pérdida continua. Dimas Escazú obtuvo una importante victoria de dos goles a uno ante Pocos y de visita, y Herediano igualó 2 a 2 ante Cofutpa. Con esto, Sporting llega a 20 puntos y el líder, a la Juelense es segundo con 14 unidades, Zapriza sigue en la tercera posición con 11 puntos, Pocosí es cuarto con 10 unidades, Pérez Celedón es quinto con 9 puntos, Dimas está en la sexta casilla con igual cantidad, Herediano es penúltimo con 8 puntos y en el fondo de la tabla está Cofutpa con 6 puntos. En el campo internacional en España continúa la lucha de las campeonas mundiales y jugadoras en general, por obtener los cambios que han solicitado, garantice el profesionalismo en el fútbol femenino, sin sexismo y con un entorno seguro para todas. La entrenadora interina de la escuadra, Monse Tomé, nombrada en el cargo luego de la destitución de Jorge Vilda, comunicó una lista de convocadas para los encuentros de la Nation League, pese a que las jugadoras habían solicitado no ser llamadas, hasta que no se cumplieran con las peticiones que formalmente plantearon días atrás. Ante esta convocatoria, las seleccionadas reiteraron su posición en un comunicado colgado en sus redes sociales. Estudiaremos las posibles consecuencias legales a las que nos expone la federación al ponernos en una lista de la que habíamos pedido no ser convocadas, señala la información compartida por las futbolistas. En la lista no aparece la jugadora Jennifer Hermoso. Según la estratega, no llamaron a la delantera del Pachuca para protegerla. Hermoso salió al paso de dichas declaraciones y aseguró que ni ella ni sus compañeras han encontrado esa protección en la Federación Española de Fútbol. ¿Protegerme de qué? Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma federación no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido no ser convocadas, afirmó la futbolista en comunicado.